La Biblia Existe una importante demanda hoy día por aprender inglés en función de la sociedad en la cual nos encontramos. Estamos formando a los futuros docentes y a los estudiantes con recursos del siglo XVIII, con docentes formados en el siglo XIX y XX, pero con estudiantes que van a funcionar en el siglo XXI. Por lo tanto, hoy día más que nunca, la sociedad del conocimiento demanda estudiantes que puedan integrar el inglés con nuevas metodologías, nuevos recursos y con un aprendizaje significativo. El Centro de Recursos de Enseñanza y Aprendizaje CREA, en conjunto con el Departamento de Educación de la Universidad de Oslago, como una de sus misiones es investigar, transferir tecnología y también establecer innovación al interior del aula, consideró que como área prioritaria era necesario apoyar y concursar proyectos de esta naturaleza, de tal manera de poder investigar e indagar de aquellas estrategias de aprendizaje colaborativo que permitan fortalecer y mejorar los aprendizajes de los estudiantes en la sala de clase. Es muy relevante la alianza estratégica producida entre la Universidad de Los Lagos como institución de educación superior formadora de docentes y el sistema municipal de educación durante la implementación de este proyecto, que pretende instalar competencias relacionadas con metodologías de aprendizaje colaborativo en docentes de inglés, pero que puede ser transferida también a otros subsectores de aprendizaje. Durante el desarrollo de una clase verticalista frontal, no se generan espacios para trabajar con estrategias colaborativas con apoyo de TICs en el segundo idioma inglés. Al ser magistrocéntrica, no permite el apoyo de metodologías activas como el AVP, casos o aprendizajes basados en problemas proyectos. Consistió en acompañar en el diseño, elaboración e implementación de actividades colaborativas en la enseñanza de idiomas que vayan acorde con el currículum de cada colegio. El trabajo colaborativo con apoyo de tecnología en la enseñanza del inglés no es una metodología usual, todo lo contrario, tampoco está difundida. Y nosotros estamos convencidos de que es un enorme aporte a la enseñanza del inglés en nuestros colegios. En el diagnóstico nos pudimos dar cuenta que las clases eran dirigidas por el profesor y donde el alumno era un participante pasivo y no activo. Y otro hallazgo fue que la sala informática, los alumnos lo utilizaban como un recurso de entretención y no como un recurso de aprendizaje. Entonces nosotros quisimos revertir esta situación, donde utilicen la sala informática como un recurso de aprendizaje en el idioma inglés. Varios estudios muestran que las TIC dan la oportunidad de expresarse más en inglés y también una motivación más alta y una bajada de la ansiedad con respecto al idioma extranjero. Con las TIC se puede trabajar de cuatro maneras. De manera tradicional con todos los alumnos en el aula, pero también de manera individual o de manera de trabajo colaborativo, monitorado por el profe en tiempo real y también con estudiantes de otros países, por los cuales el inglés es la lengua materna. La apropiación de las TIC en el ámbito pedagógico es una consecuencia de la nueva percepción que tienen los estudiantes especialmente, más que la de los profesores. No es solamente una herramienta más. Si miramos a los estudiantes que participaron en el proyecto, podemos ver que esto queda demostrado por su actividad en la clase cuando ellos acceden a los ordenadores. Los profesores, mientras no cambien su imaginario, siempre encontrarán alguna pequeña dificultad para asumir esta nueva percepción de los estudiantes. Se desarrollaron habilidades socio-afectivas como el saber escuchar, ponerse en el lugar del otro, se mejoró la autoeficacia, mejoró la actitud, la satisfacción y la motivación en torno al aprendizaje del idioma inglés. Y por otro lado, también se potencializó las habilidades de orden superior, como la argumentación, el análisis, la síntesis, la explicación, la discusión. Para los alumnos de las carreras pedagógicas de la universidad, significó un gran desafío incorporar recursos tecnológicos como sitios web, software educativo, presentaciones PowerPoint, plataforma Platea 2, en sus prácticas habituales de aula. Para los alumnos de las unidades educativas, fue muy motivante considerando las características multimediales de estos recursos. En líneas generales, lo que el establecimiento ganó fue una profesora de inglés actualizada en nuevas metodologías, mucho más participativa e interactiva. Y por supuesto, alumnos motivados a ir a trabajar esta asignatura de inglés y las otras, indudablemente, al laboratorio informático. Haber incorporado las TIC a mi práctica pedagógica fue muy importante, porque logré trabajar el aspecto motivacional en los alumnos. Estaban dispuestos a una mejor participación. Fue una experiencia increíble. Sentimos que hemos contribuido para una educación del siglo XXI, aplicando estrategias y recursos tecnológicos de punta, acercando a los alumnos al mundo globalizado, para integrarse a esta sociedad del conocimiento. Música Música Gracias por ver el video.